Hola y no nos, el día de hoy no estoy empezando en mi camioneta como se darán cuenta Estoy con la Dud que está acá manejando y vamos a ir directo a los outlets Hace mucho que no tenemos K-Time, así como que ella y yo, tú y yo También pensé en una canción pero creo que no hay canción No, ni el caso El caso es de que tenemos mucho que chonear y voy a estar aquí De hecho venimos sin querer andando de gris, andamos de gris O sea, es la historia de nuestras vidas andar similares Así es Dud, creo que nos gusta Sí, de hecho nos gusta Y nos telepateamos Que se iba a poner la Dud De hecho, ¿tú no tienes esta Dud? Esta que me hiciste, la pedí y no me llegó No te llegó, oh, so sad your life Yo la tengo en gris y en rosita Pero la rosita ya se ve como me ñoñilla Me gusta la gris y la he pedido dos veces y siempre está como que tipo O una sold out o la otra como que ya se venció Ya no está y ya pues ya no me lo puedo mandar Pero bueno, nos vemos ahorita que llegamos por allá Y les vamos a enseñar nuestro shopping Tengo ganas de shopping Tengo ganas de elote Tengo ganas de elote Ayer me comí un elote Pero ese elote sabe diferente, sabe súper rico Ese el otro Max Y tengo ganas de unos tenis blancos Porque ahorita estoy calando los tenis Que ustedes vieron en otro haul Otro haul En otro vlog Son los Nike A ver si están buenos para ir al menos a Nueva York Pero así los dejo y nos vemos ahorita Acabamos de llegar y literal todo el camino Nos los pasamos chismeando Que no nos dimos cuenta que estaban canciones de Andrea Bocelli Vivo por ella Todas las canciones sufridas había así por haber Cuando ya acabamos de estacionar Rosy Nos dimos cuenta de que teníamos música O sea esta mena pero está muy dramática Aunque bueno si al asunto lo ameritaba La duda está contestando cosas que tiene que contestar Y ve mis pelos porque ahora sí que no les hice absolutamente nada Ni el favor Tengo ganas de hacer pipí en este instante Y creo que mi pelo está creciendo ¿Qué opinan? Creo que está creciendo Ahí va Pero la verdad es que quiero cortarle un poquito las puntas ¿O no? No lo sé Bueno El caso es que está ahorita bastante esponjadito Y trae volumen Entonces no me siento tan mal por eso Este Le voy a decir a Juan que ya llegamos Y que voy a estar busy Así que nos vemos ahorita en un ratito Y por si alguien pregunta Porque luego me preguntan que la ya le traigo Es uno de Huda Beauty que me gusta muchísimo Y ese color está bonito Siento que creo que nunca me lo había puesto Mientras tanto estábamos en la parte En el área de lentes Y la duda y yo tuvimos una pequeña riña por unos lentes Casi termina ensangrentado Sí pero al final nos dimos cuando estaban rayados Pero nos gustaban a las dos Vamos a partir de ese punto Pero las dos nos queríamos Pero eran Según eran negros Eran azules A las dos nos gustaron azules Y a mí no Pero yo no los sentí chuecos Y luego ya traía los cafés Se los quité Porque no le gustaban cafés Y ya cuando estaba así De que sí me hubiera comprado Lo empezamos a limpiar Están rayados Súper rayados Ahora sí vamos a ir al baño OMG no hay nadie casi Y luego por eso ¿Por qué preguntamos Que cierran las tiendas? Pero vengan O sea vengan Para que no las cierren Porque que no ven Que no hay nada por acá Llegamos a Forever 21 Y ya Y ya Ah y tú no Estoy como el kiff Y ya traigo aquí algo Que dice New York Of course Y vamos a ver Que se nos pega Porque hay un montón de cosas Así que vamos a ver Entramos al probador Y aquí traigo un montón de cosas Ya me probé esta primero Vean Está súper súper bonita Me encanta No puede ser Terminamos nuestro shopping En Forever Somos muy felices Ahora vamos a comer Un delicioso elote Más felices Vamos a ser Yo desfalcándome en la vida Pero la verdad Estaba muy padre la ropa Creo que es la que me voy a llevar A Nueva York Siempre digo lo mismo Olvídenme ya Picos gorditos Hay que prepararlo rico Mientras tanto Rosy intentando sacar Una memorable foto Y ya me falta Revolver un poco mi elote Pero se ve que está Deli, deli Después de un buen elote Y una buena compra En Forever 21 Carimonadita Alonjita Espere Ya A Nueva York Déjame me pago la loma Hay que subirse el pantalón Así Y métalo Métalo Oigan Algo les iba a decir El clima está riquísimo Pero mi mamá me dice que Matamoros está lloviendo Y aquí no O sea Qué rico Ya me aplaque el hambre ¿La aplacaste? También se la aplacó Y como yo voy a dejar A la dupe temprano Voy a regresar Las sandalias que vieron En el vlog pasado Las voy a regresar Porque recordé que había pedido Unas sandalias blancas En runway Entonces O sea No Entonces ya nada más Cuando llegué a casa de la dupe Voy a ir a dealers A regresarlas Y Ya voy a la casa Que mi mamá me dice que hay comidita Comidita Ni modo Vean que tengo aquí Una espinilla Mientras tanto Dejamos todo esto aquí Porque la dos Quiere una foto en el Garfield Y yo sé que si me tomo una foto En el mismo lugar que la dos Me van a decir copiona Que porque no hay otros lugarcitos Pero es que la verdad El más bonito es el Garfield Pero bueno Me tomaré en la oruga Decidimos la du y yo Tomarnos una foto Con este Garfield Que está aquí En el pedacito Para niños de los outlets Aprovechando que no hay nadie Y la du decidió sentarse Pero Es una orilla tragedia Como siempre O sea Estaba mojado Gracias Nada más a mí se me ocurrió sentarme ¿Y ahora qué hago? No traigo chaqueta aquí Vamos a ver cómo va Ay 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 Ayúdenme Por el amor de Dios No Deje que tú no vas Yo voy intentando Sentarme En todas las bancas Que están así muy calientes Para ver si se evapora No me voy a sentarme En otra cosa Y me voy a manchar el pantalón Ay Me haría más pena Bueno Así voy a andar en las tiendas Ya ni modo Ay no bueno Y lo bueno No es el mío ¿verdad? Ah no Digo porque ya sería el colmo Ya ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos Me voy a Me voy a secar Una de esas secadoras De los baños Ya me lo voy a tomar Debut Con esos dólares Con dos secadas Pasó esto Se ve menos Ya se ve así como que Eh X Ok Sigamos con estas compras Siempre la que ha hecho Tomándole fotos A las cosas Siempre Oh my god Bueno El recuento de los años Es de que ya se me quitó Lo mojado Ya no siento tan húmedo Mi ass Ya el orín de bebé Ya Y no hemos comprado Nada más Más que su manzana Más que comida Más que comida Entonces bueno Todo ha salido Muy bien Muy tranquilo Ya vamos tranqui Ya no voy a gastar más Así digo Y ya Entro a la tienda Y ya valió que Ya nos vamos Por fin Adiós Outlets Y Me quedé muy felices Sí Nada más compré Forever 21 Quiero que Que este es Ok Hasta podemos bailar No hay nadie El de enfrente What in the world Bueno Nada más compré En Forever 21 Fui muy fuerte Y voy a regresar Los zapatos Que casi casi Es lo mismo Que compré En Forever 21 Entonces Estoy muy orgullosa de mí Ya no voy a entrar A ninguna tienda Literal Cuando voy a llegar A casa de Rosy Agarro mis paquetes Me voy a Dilan Regreso Y no voy a ver nada No Ya Ya no más No más Nunos ya salí De casa de Rosy Llegamos Esperen Déjenme los ubico Bueno Y Entré Y salí Porque van a ir a la fiesta Ni este El pollo Y la dud Y me llegaron Unos paquetitos Que vamos a abrir El paquetito Number one Aquí con ustedes Vamos a ver Fíjense bien Ajá Ahí siento como que estoy muy rara Me llegaron Unas fajas Que una va a ser para mí Y una va a ser para ustedes Son unas fajas Colombianas Y Les voy a dejar aquí El Instagram Muchísimas gracias A Alondra Les voy a dejar la página De Instagram Que es Alondra Carrasco 01 Por si también ustedes Quieren adquirir Una faja Como esta Y aquí les voy a también Dejar su Facebook Y sus pedidos A su Whatsapp Que es mexicano Y americano O sea pueden ser pedidos De México O a Estados Unidos Y que Padrísimas están Esperen Déjenme ver cuál es La mía Esta es la mía Y esto lo voy a dejar En Instagram Para que luego Vayan OMG Estas Son fajas Moldeadoras O sea empiezas Como que En un número Bueno en un En una tirita Ah está súper Son de esas Que están súper Buenas O sea Colombiana Colombiana Me encanta Muchísimas gracias Alondra Por traerme Por mandarme Mi fajita Y una Para ustedes Les digo Esténse muy pendientes En mi cuenta De Instagram OMG Ok Esto está Para que Nuri Haga cintura Y vamos Con La siguiente Cajita Que esto es De Urban Decay Y estoy Segurísima Que es la nueva Paleta Esperen OMG Que no se me rompa La llave Aquí estoy Es la nueva Paleta Story Of my Life Esperen Me da falta El otro lado Es la nueva Paleta De Urban Decay Déjenme ponerla Aquí Vean Que bonito Para jugar Con ella O sea Realmente He estado jugando Muchísimo Con las paletas De Urban Decay Es de Beach Palet Si Y trae colores Súper Súper Bonitos Ay me encanta Muchísimas Gracias a Urban Decay Muchísimas Gracias a Londra Y Déjenme Me voy A Dillard A regresar Los zapatos Ahora sí Que nos vemos En el mall Y espero que no se me pegue nada En verdad Tengo ganas De unos tenis Completamente Blancos Blancos Completos Ay Nuri Por favor Déjenme prender La camioneta Porque ya me estoy asando Y afuera Está agradable Yo traigo Una alergia Por esos cambios De clima Súper mal plan Bye Éxito Ya cambié los tenis Y me voy a buscar Los tenis Los guaraches Y voy a buscar tenis Bueno ya llegué a mi casa Y me puse La faja O sea Está Increíble No manchen O sea Si hay una gran diferencia En mi vida Así es como Ah Coco llorando Así es como debería estar Ahorita voy a comer Y creo que voy a estar usando Estas cosas Porque creo que Me va a ayudar mucho A moldear mi cintura Y aparte A pararme derecha Algo que yo Tengo un problema Para pararme Súper Como encorvada Y con esto No Óyeme 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 Déjenme como Y ahorita no me guste Me duele la cabeza Creo que es por amor Mi mami me está sirviendo Con mucho amor La comida que hizo Que está deliciosa Que es arroz integral Y salpicón Yo no sé como lo conocen En su ciudad Pero es Me está saliendo la va Es carne deshebrada Con tomate Chile Cebolla Cilantro Aceite de oliva Y aguacate Y limoncito Está deli 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 Es una comida súper rica La baba Y saludable Lo siento Rico, rico Con permiso Voy a enseñar A este guapísimo Con su nuevo Corte de cabello Que mocho Sin pelo Que mocho Sin pelo Papito Estábamos jugando A las escondidas Porque nuestra amiga Tota nos dijo ¿Verdad? A las escondidas Papi ¿Sí? Hola Diles hola Hola Lunos Me acaba Les dije que me llegó El paquete de Urban Decay Pues aquí estoy como ñoña Haciéndome los swatches Y todo Los labiales Los lápices Vean esto Nada más le hice así Y está súper pigmentada Vean A ver Un color Vean eso Súper pigmentadísimo Me encantó OMG Está súper bonito Los colores Estoy afuera de casa De mi amiga O sea disculpen esto Y miren que me acompaña El día de hoy Este Vine por unas empanaditas A casa de Astrid Que hace Ella y su mamá Que están riquísimas Entonces Le mandé pedir unas empanaditas Y viene Coco conmigo Y yo no puedo respirar Con esta faja O sea es normal Pero No se pase Vengo así como que Súper recta No me puedo Ahora sí que no me puedo Encorbar nada Misión cumplida Aquí están las empanaditas Y Don Coco Viene aquí Hola Andamos descansando Me Lamió el ojo Oye ¿Qué te pasa? Este Déjenme Me como una empanadita No Coco Dale esta Mi amor No me muerdas Y Y ya porque Como comí tarde Pues no traigo Así como que El hambre de la vida Coco No No seas mal educado Enfrente de la cámara Le vale Bueno me despinté Al Ok Y jugué con Coco Como dos horas Afuera Le enseñé a traerme la varita Y todo Y jugué aquí adentro Estoy súper cansada Me voy a meter a bañar Y voy a cenar Ay me acabo de quitar la faja Qué felicidad Pero ahorita me la voy a volver a poner Porque pretendo dormir con ella O sea Ay Qué cute bro Pero bueno Ni modo Los sacrificios que hay que hacer Por la belleza Ay la verdad Es que soy bien floja Pero Hay que intentarlo Hay que hacerlo Para que perdido tenga Ay una Mejorcía figuría Bueno ya me bañé Ya cené Ya Saqué a Coco Que si era su última vez Pipí No hizo pipí Ya se iba fuera como tonta Como O sea Picándome los zancudos gratis Entonces Espero que les haya gustado Este vlog Con esa súper Mega Nuri tragedia Espero que se hayan reído conmigo Si les gustó el video De regalarme un like No olviden suscribirse En el canal Tampoco olviden picarle A la campanita Para que puedan ver los videos Justo cuando los vi Déjenme aquí abajo En su comentario ¿Alguna vez les ha pasado? O soy la única ñoña Que le pasan cosas súper raras Y súper random Así que Nos vemos Bye